5 Hacen una hora desconocido, fuertemente armado, supuestamente en medio de un asalto mataron al administrador de un establecimiento de gasolina a continuación te ofreceré más detalles con relación a esta noticia hola qué tal sean bienvenidos a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 desconocidos supuestamente en medio de un asalto asesinaron de 7 impactos de bala a francisco javier santiago polanco de acuerdo a informaciones este hombre era un reconocido administrador de una estación de gasolina ubicada en la avenida san martín del distrito nacional el reconocido empresario francisco javier santiago polanco de 51 años de edad murió mientras era trasladado al hospital los agresores intentaron atracarlo de acuerdo a informaciones de testigos en imágenes captada en medio de un audiovisual se ve a una mujer desesperada pidiendo una ambulancia mientras que decenas de personas acordonaban el área donde había ocurrido la desgracia mientras que en otras noticias en don juan provincia monteplata una joven mujer decidió ponerle fin a su vida la policía nacional de la provincia de monteplata informó sobre la lamentable noticia de una joven oriunda del cacique y residente en don juan que lamentablemente decidió ponerle fin a su vida se trata de la joven identificada como glasey de los santos quien tomó la fatal decisión de quitarse la vida utilizando una cuerda la joven fue la única hija que había tenido el ex candidato a director distrital de boyar apodado pn según a las informaciones preliminares el hallazgo del cuerpo sin vida de jacy se produjo en las primeras horas de la madrugada de este viernes al igual se indicó que la joven estuvo pasando por problemas económicos y que se encontraba en estado de embarazo en un último mensaje difundido por la joven hoyocisa decía gracias padre porque tú sí conoce mi corazón y si quitas algo de mi lado es porque cosas mejores están por venir esas fueron últimas palabras en redes sociales de la hora fallecida hasta el momento se sospecha que una de las razones eran por el problema económico que arraigaron a un estado de depresión por el momento en torno a estas noticias están siendo todas las informaciones obtenidas por lo que más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a las mismas así que lo invito a suscribirse a este canal ya llegó la hora 2.0 para que se mantengan informados ante cualquier otra noticia que se le suba al canal no no